La Liga Campeones Se me ha resistido tanto tiempo Esta temporada lo consigo O tal vez no, porque solo faltan 3 días Bienvenidos a un nuevo video Estamos en Clash Royale Y nada Sigo con la intención de subir a Campeones A 3 días de terminar ya Lo que es la temporada 11 o 10 No recuerdo, 10, 10, 10, 10 Pues nada Como podrán ver Mi récord está Estuvo a una victoria de subir a Campeones Quedan 3 días y 5 horas Y la verdad es que no sé Si lo puedo conseguir Voy a tener fe Y muchas ganas Para ver si lo consigo Que por cierto Les digo Enseñando el canal Como podrían ver Cambió El overlay está creado por Santiago Les voy a dejar Lo que es su Twitter Creo que también Instagram Y su canal de YouTube En la descripción Es un crack Es un crack Lo ha hecho espectacular Le ha quedado Increíble Y nada Le debo Una Pero nada Vamos a empezar Con esto Porque si no Le digo Que también tengo que completarme el pase Uy Ese Signo De ahí No me gusta nada Venga Vamos a Primero Entrenamiento Y vemos Que se tarda mucho Uy El internet Uy El internet Que puede que hoy no juguemos Que vamos a salir Y ya Ya con eso Yo creo que debería estar cargado Por lo menos O sea Ya debería estar cargado Por lo menos La animación de mi mazo A-B O A-B Supongo que Sea el modo correcto De pronunciarlo De verdad Que no me está gustando Nada La idea De que esté saliendo El La señal esa De que no tengo internet Y encima Las tropas Están saliendo Un poco De después Lo jugo muy bien Lo jugo muy bien Eh Ahora ya como Que tengo todo eso Una bola de fuego ¿Será suficiente? Opa Buah Muchísimo daño ¿Qué tiene? ¿Aló? Policía Mi internet Lo que es la peor idea De haber Empezado un video Con internet Eh Dando tantos fallos O sea Es que Es que Es que mi internet Da asco Completamente O sea Ve 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 Ese me acabó De haber caído Tres horas antes No me mates El mega caballero Tiene torre infernal Lamentable Pero bueno No sé cómo ganar Esta batalla Soy yo El lag Bueno Soy yo Contra El lag Mi rival El counter La vida Lucha De que voy perdiendo Por daño O sea Todo ¿Sabes? Príncipe oscuro Sale 10 años Más tarde El bebé dragón Sale mil horas Después Es así El dañador Al parecer Está funcionando Porque sale En el momento Exacto Y justo Ok Creo que la he regado Creo que la he regado Confirmamos Confirma Metemos el leñador De frente Para que no me haga No impacte La torre inferno Al menos No al mega caballero Buah No Es que Es que Me lleva Todo el counter Espérate que eso llega Espérate que eso llega Y no solo es que llega Es que tumba la torre No puede ser Ese príncipe A lo que se ha quedado Bueno Ya La primera partida Está hecha O sea Nunca esperé O sea Yo no estaba esperando A ganarla De verdad Con la torre inferno Yo estaba esperando Que de repente Me sacara el cohete Y me empezara A ciclar el cohete Pero es que O sea Genial ¿No? Es Primero fue Que el mega caballero Con Con rabia Destructiva Y ya después Fue El príncipe Que Decidió Vivir Más de la cuenta Joder De verdad que Me ha dejado Sin palabras Ese Ese príncipe Se nota El nivel 13 Se nota El nivel 13 Voy perdiendo En cuanto a daño Lo cual es Malo Porque encima Pierdo En cuanto a nivel De torre Seleccionala Y suéltala Cuando la suelto Ok Todos se van De ese lado Lo cual me parece Perfecto Tiene rayo Lo cual es malo Para mi Muy malo Para mi Ahora La ventaja Es que Él no ha visto Que yo tengo Bola de fuego Ni Mega caballero Pero es que No quiero soltar El mega caballero Porque el mega caballero Solo se ocupa Cuando son casos Estrictamente necesarios Y que requieren Y ahora El leñador Atrás ¿Qué haces? Es que odio lag Sí Ahí está Mira Medido Hasta con lag Perfecto Tira ese de ese lado Tiro este de este Dime que algo sobrevive Dime que algo sobrevive El príncipe oscuro Por lo menos Sobrevive Eso es lo importante Abrochamos la rabia Aquí Hacemos daño Nada letal Completamente Pero Hacemos daño O sea Eso es lo importante Tengo que estar Haciendo constantemente Daño Eso No me preocupa Está peleado En mi zona Eso sí No Llegó El daño De bomba Ah Qué asco Se me olvidó Su rayo Se me olvidó Su rayo Qué asco No importa Vamos a donar Antes de que me Me sienta mal Que venga Vamos a continuar Que no me quiero Tintear No Me quiero Tintear Quiero llegar A maestros 3 En este video Porque yo lo valgo Y mi mazo Es capaz Mi mazo Se ha enfrentado Se ha enfrentado A todo Y a nada Al mismo tiempo La desventaja De tener Un tanque Que solo ataque A torres Es que cuando Te ponen Un este O sea Que en la defensa Te crean Un maldito Contraataque Destructivo O sea El daño Que él me hizo No está comparado Al daño Que le estoy haciendo En este preciso momento Y todo porque Su tanque Solo ataca A torres O sea Eh Compañero Yo sinceramente Pensé Que era mejor Atacar Lo que venía Siendo El Este Kim Ah Si Alcanzó A pegar A la torre Bueno no importa Solo fue un golpe Va a tirar El noble Yo pensé Que iba a tirar El noble Que El Venga Que aparece Ya Que Los Las estas cosas No eran mala idea De no haber sido A la mejor Porque Salieron Tres años Más tarde Vamos a tirar Una bola de fuego Aquí Tal cual Porque si Vamos a tirar Un Doble Príncipe Dividido ¿Por qué? Porque la fuerza Tiene que defender Un poco Eso Por ambos lados ¿No? Y al final de cuentas El defender De ambos lados Te quita elixir O sea A mi me beneficia Porque al final de cuentas Termino Siendo Termino ganando Porque mi ataque Es defensa O sea Es defensa Ataque Y Y lo obliga A él A hacer Muchas otras cosas O sea Tiene que defender Con lo que puede No con lo que debe A eso es a lo que Me refiero Entonces Pues Nada Recuperamos Las copas Que perdi Nivelito Trece No sé Si es que Yo estoy A una victoria De subir A A maestros Tres O Solo es él Vamos a mandar Un ataque A doble línea No me digas Que es un Atentos A esta bola De fuego Y luego A esta bola De nieve Y ya está Yo tengo daño En ambas torres Guau El chocero Te mereces Una gallinita Es Chocero Pero Nivel Se ve Que Urgido Necesitado Completamente De copas Ok Esto que significa Esto es un mensaje Claro Donde Él Aquí dice Amigo No puedo Subir De maestros De maestros Tres Mi record Está en maestros Dos Ayúdame Soy malísimo Jugando Y solo sé jugar Chozas O sea Esto es lo que Quiere decir Realmente No hay otro Modo de decirlo Que no sea ese Pero De modo Cuando eres malo Jugando Tienes que usar Cosas como Las chozas Pero Spamearlas Nivel Jesucristo Buah Lo hice mal Tengo una duda Aquí Lo que viene siendo El Es que En cuanto tenga En cuanto tenga La oportunidad Cabrón Es que Te vas A hacer Del baño Me cago Me cago en Todo lo cagable Vamos Mal tirado Eso O sea Es que Es que es malo Es que es malo O sea Es malísimo Jugando Es Es malo Y lo intenta Compensar Con Mazos Que te intentan Hacer ver Un poco Mejor Pero nada O sea Esto lo voy a vender Con la bola de fuego Porque No quiero Que el Esmegas Virro Me pegue Voy a tirar El bebé dragón Aquí en medio El príncipe Acá La bola de nieve Acá Que técnicamente Esa es la que Menos me debería De preocupar Porque es la que Más vida Tiene Gallina 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 Es que Es que El leñador Le va Le va Le va Le va Le va Ganar O sea Que Que Desesperado Debe de estar Este tipo Para tener Ese mazo Que desesperado Debe de estar O sea De verdad Triple Chosa O sea Cohete ¿Cuál es tu máximo? O sea Quiero saber ¿Cuál es tu máximo? 5600 5700 O sea Su máximo Record Es maestros 3 Ok Maestros 3 Máximo En 3 años jugados Con su mazo Al máximo Bueno Solo le falta La princesa No Pero Con ese Mazo al máximo Durante 3 años O sea Vean Este Este chico Yo digo Que por lo menos O sea Vean Ha estado A puntito De los campeones Este chico También Era O sea Ha estado A puntito De los campeones Pero El peor seto No subía A maestros 3 Que asco Que asco De vida Esta es justamente La partida En la que Me ganan Porque me llevan Hard counter Ya está 2x2 Sencillo Es obvio que Su príncipe Va a ganar Ok No quería Que O sea No Mi objetivo No era que Sobreviviera Al príncipe Oscuro O sea Simplemente Es defender A su príncipe O sea En serio La torre Quitó Dele en medio Y por eso Fue que falló Mi maravilloso Mi maravilloso Ya no sé hablar Fíjense Esta es la defensa De mini peca Más mala Que se puede hacer Pum Y pum Pierdes el elixir Bueno Técnicamente No O no sé No puedo hacer las cuentas Estoy pensando Que más me va a sacar Opa Opa ¿Qué le quita el escudo? Ah F No Déjalo que entre el primero Que tiene más vida Es un alocao Es un loco Bueno Pero llegó Llegó Es un príncipe Debes de tener Este Educación Déjalo pasar Primero Venga Esto por acá Esto por acá Ay Sobrevivió Oh Que crea Que ese leñador Buah Este príncipe Si no carga rápido Me va a destrozar Venga Eso no me preocupa tanto ¿Qué más tiene? O sea Es que ¿Qué más tiene? ¿Qué más puede tener Que me pueda dar problemas En determinado punto De la vida? Como me salga ahora Con un peca Es que Es que Es que Es que rompo mi teléfono Es que rompo mi teléfono Uh Rabia Uh Rabia Uh Rabia Que venga Sí Lo que tú digas Crac Pum Que esa no se la esperaba nadie Y que el leñador Pegue tampoco Venga Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Ese Ese es mi leñador Ese es mi leñador Ese es tu leñador No Es el mío Crac Y ese es mi bebé dragón Cómo no Ese es mi bebé dragón Ese es mi señor El dragón Vamos príncipe Haz algo épico Haz algo épico Haz algo más épico Más Más Épico Y ya se rendió Bien jugado Bien jugado Se lo ganó Lo jugó bien Pero Yo lo jugué mal No Siento que no lo jugué tan bien Como para llevarme la victoria La verdad me siento mal Maestros 3 Al fin Y para estrenar El El nuevo diseño Del canal Perfecto Me voy muy contento Creo yo que Esto ha sido Lo mejor que me había podido pasar Una más La típica que pierdo Eh Jotita Vamos a pensar ¿Por qué inician con eso? Que tiene espectacular esa tropa O sea Es muy buena para defender O no ¿Sabes lo que significa Que alguien ponga tantos emotes? Solo significa una cosa Un mazo guarro Esos que traen Eh O intentan tener Hard counter A todo Exacto Y te apuesto Te apuesto lo que quieras A que trae Algo Para tirar atrás Del 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 peca Y que sea imposible pararlo Pero adivina que A mi no A mi No Trae doble tanque Ok Lección O lo que hay que evitar Es que llegue Al triple elixir Porque el triple elixir A él le va a venir Ultra Mega bien Eso lo mató a uno Maldita sea Vamos a cubrir bien Vamos a dividir el daño ¿Por qué? Y trae montapuerco Ya saben que el montapuerco En lo personal A mi mazo lo destroza Y ya solo le faltaba Traer hielo O sea Si os soy sincero Solo le faltaba Traer hielo Y se convertía En uno de los mazos Más Cerradacos Que habría visto En mi vida Vamos a tirar Al príncipe Desde atrás ¿Tirará El ejército De esqueletos? No Va a tirar El megacaballero Tiramos Esto por acá La bola de nieve Por acá Príncipe oscuro Aquí Esa defensa Es Pero Sí Perfecta ¿Alguna vez han visto Algo perfecto? Bueno Esto es perfecto Empezamos con la burla Vamos a burlarnos de él Vamos a poner Este también Me encanta Me encanta Este Me encanta Este Estaba claro Esto Es campeón Perfecto Me alegro por él Pero Si quieres ganar De esa manera De esa manera Por decirlo así Un consejo que puedo dar Es No Spames Emotecono Porque Porque das a entender Que O tu mazo Es Muy warro O sea Muy Tirado a Tener hard counter O Tu mazo está hecho Para Sacar Ventaja Entonces Al menos Para mí Que ya llevo O sea Que ya he llegado Hasta maestros 3 Lo 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 identificas ¿No? O sea Es que Este tipo Tiene Aquí O esta persona Este jugador Tiene aquí Un mazo Que me puede dar problemas Vamos a jugarlo Con más cuidado Así que Bueno Wow 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 Aquí me han dejado Mil cosas Mira Me interesa Vamos Ah Tendría que pagar 5 mil monedas Y no es como que me gusta Pagar 5 mil monedas Soy muy tacaño En el clash En el clash royale Gachosa ¿No? Eh Me gusta Paquete real Está bien No voy a hacer Último cambio De común Porque Supercell Es capaz De darme Bárbaros De elite Y no No quiero No Me rehúso A jugar Bárbaros De elite En mi vida Solo los he jugado Porque me las han dado O sea Literal Y eso Cuando ya es Estrictamente necesario Eh Nada Hasta aquí lo vamos a dejar Muchas gracias por el video Eh Nada Hemos cumplido Hemos llegado Vamos a estos tres Como de que no Eh Además Para recibir bien Este diseño Que nos ha creado Santiago Repito Les dejo sus redes sociales Eh En la descripción Eh Pues si quieren Echarle un vistazo O O hablarle A ver Si Si les puede ayudar Eh Por mi parte es todo Muchas gracias por el video Y Nos vemos En el próximo Que lo más seguro Es que sea llegando A campeones Claro que sí Es que sea llegando Si les puede ayudar Es que sea llegando A campeones